No, mira, lo platicaba con Monsi, ¿cuál sería el mejor escenario de Siboldi para tratar de venderse con esta directiva? Pasar obviamente con el Motagua y ganarle a León, sería una proeza ganarle a León en semis, o la final de la Conca. ¿Te enfrentas a eso? Son tres juegos seguidos contra León, ¿eh? Sí, sí, continuo. Es la Conca y el Liga, ¿van seguidos los tres juegos? Sería una hazaña sacar a León y pasar a la final. Sí, fortuitamente pierdes la final con el que te toque, ok, no pasa nada. Se me hace que el brincar a León sería palomita para Siboldi. Claro. Si brinca el repechaje que muy probablemente lo va a jugar, difícilmente baje del 12. No, no, no. Si ese repechaje lo pasa, pasa a los cuartos y pierdes con un América con un rayado sensei mismo y otra palomita para Siboldi. Allí agarraría mucha fuerza. Bueno, a como se ve y llega a su escasez. Es lo que te digo. Si pierdes de esa manera, en final en la Conca y en semifinal en la Liga, en la madre. Agarra un chingo de fuerzas para caer a Siboldi. Yo no me veo tan seguro que Siboldi no sea el técnico de Tigres para la producción de temporada. Tiene mucho que ver lo que haga. O sea, tiene que ver hasta dónde llegues y cómo lo haces. Es correcto. Es correcto. A ver, Tigres está en un equipazo. Si se ponen otra. O sea, si este vuelo os convence. A Samir, que Samir para mí también ha bajado. Del gran central que es, para mí también ha bajado. Ha cometido errores. Este, a Pizarro y a Carioca. A Goranán, a Guinac, al Diente. Bueno, al Factor, güey. Bueno, ese güey sí no sé quién le levante, ¿verdad? Hablando de rescatar jugadores. ¿Factor? Yo pensaría, es que no sé si se puede rescatar, güey. Nunca jugó bien. Es que nunca, no sabemos. Martio, ese no sé si se puede rescatar. Yo, yo de los que pensaría en rescatar, es obviamente al central, a Samir. Buscar rescatarlo. A Carioca, si es que le vas a extender el contrato, ¿no? Si le interesas también a Carioca, güey. No, Carioca no. Son de los jugadores que tienes que rescatar, que se ve la baja muy, muy, muy marcada de nivel. Aquí no. Quiñones. Todos los jugadores que necesitas rescatar, si quieres. Guinyac, yo lo vi en un bache, bastante grande. Y al otro centro de otro también, a Nico. A Nico. Pero juega ratito y nada más, güey. Es que también, es que... Bueno, pero lo que ha entrado también es en ese bache donde no ha tenido chance de demostrarse. ¿Quién pidió a Nico, güey? Coca. Pues sí, pero ya lo pagaste, si así vale la pena rescatarlo. No, claro. Porque la calidad...